O la gente te apoya, o hay gente que te critica, o hay gente que pensabas que eran tus amigos y se desaparecen. O sea, como si no hicieras nada, ¿sabes? Entonces, hubo gente que me apoyó, que lo compartió, que me dijo, oye, guau, no manches. Hubo gente que me dijo, oye, te escuchas súper mal. Y hubo otra gente que, como si nunca hubiera pasado nada, ¿sabes? ¿Pero a qué te refieres con esa parte de que como si no hubiera pasado nada? Ajá, o sea, tipo, amigos muy, muy, muy cercanos que tú pensabas que eran como casi, casi que tu familia, ni te siguen, ni le dan like, ni no sé qué, bla, 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 como ese tipo de cosas. Ojalá y no les haya pasado, pero pasa. Ya, entonces, ajá. Entonces, pues, literalmente subió uno en febrero, este, como le estaba comentando ahorita a Juan, subió, subió uno en febrero y me arrepentí. Y dije, lo voy a borrar, lo voy a borrar, está horrible, ya no puedo, o sea, la gente me está escuchando y me da miedo, ¿sabes? Y pasó como un mes y medio y entramos a cuarentena, no sé qué, y dije, pues, todo el mundo está aquí y nadie me va a ver en la escuela como para reírse de mí. Entonces, pues, lo voy a subir y empecé a subir. Y, pues, sí, poco a poco ahorré de que por un micrófono chiquito, como el que tengo ahorita, este, poco a poco y así, o sea, no sé, como vaya cayendo, la verdad. O sea, es como la vida te vaya dando las cosas y, pues, aquí estoy. Perdón por mi historia tan larga, pero, pues, tengo que decirlo. Perdón por mi historia tan larga, pero, pues, tengo que decirlo.